Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en Motorola Edge 50 Fusion. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Y luego en Ajustes abrimos la pestaña, en este caso, Redes e Internet. Pulsamos luego la opción Mi zona Wi-Fi y compartir conexión. Y aquí podemos activar la zona Wi-Fi, como ves, y desactivarla. Si pulsamos aquí a la izquierda podemos acceder a Ajustes. Desde aquí también podemos activar la zona. Después de activarla aquí aparece el código QR que puedes compartir con los demás. Aquí también aparece la contraseña, el punto de acceso. Si sales de aquí más abajo puedes cambiar el nombre del punto de acceso. Y también puedes ver y cambiar la contraseña, porque es bastante larga. Bueno, y la zona Wi-Fi la puedes activar también sin necesidad de acceder a Ajustes desde el centro de control. Desde aquí buscamos aquí el icono de zona Wi-Fi, está aquí. Bueno, entonces pulsamos la zona para desactivarla. Y volvemos a pulsar aquí para activarla en este caso. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo, suscribite al canal. Hasta luego.